¿Cómo está esto? Yo creo que me escucho bien, perfecto, 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 cerramos, buenas, bienvenido a Descater, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy terminando de preparar todo. ¿Qué estás? ¿Cómo te encuentras? Vamos a probar la demo. Que al final pensaba hacer que en Sin Impact hubiera dicho, venga, vamos a hacer la demo, que mola. Vale, voy entrando ya y voy a cambiar la pantalla ya. Y no sé dónde saldrán las cosas y que de momento eso se queda así. Y esto le doy. Vale. Vale. Pues, oh sí, oh sí, la demo. La verdad es que no pensaba hacerla. Porque no sé qué vendrá en la demo, pero de hecho, venga. Si jugamos a la demo de Bravely Default 2 y me gustó, ¿por qué no? Vamos a jugar también la demo de Hero Warriors y tal. Así el día que salga, pues ya tenemos un poco de experiencia. Así que vamos a ello. Dice, dificultad normal. Bueno, he jugado al anterior, así que sí. Está difícil. Muy difícil. Vale, vamos a dejarlo normal. Dice, idioma de audio español. Verdad que ahora tiene idioma. O sea, que ahora lo doblan. Y me texto español, por favor. ¿Quieres empezar con esta configuración? Sí. Este programa dispone de guardado automático. Oh, qué guay. Vale, acabo de recibir un mensaje. Ah, vale. Dice, ya lo sé. ¡Oh, Dios mío, no! Dispone de guardado automático. Los dos te guardan automáticamente. No cierres. Vale. Vamos a ver cómo es... Hostia. Cómo es la demo. Y aquí tanta... ¿Cómo puedes decirlo? Expectación y al mismo tiempo inespectación. Si es que sí estáis a parar por este juego. Porque no sabe qué es lo que va a suceder. Vamos a probar la demo. Total, el juego ya lo tenía a saber si sí. No podría hablar. Oh. No, para nada. Tras ver aquí. Me está hablando por WhatsApp. Pero no lo puede hablar. Vamos a ver. Hostia. Igual que el script se está escuchando muy alto. Así mucho mejor. Hostia. Esto es lo que ya vimos... Bueno, lo que ya vimos con comillas. Pero claro, todavía no he subido... No sé, poco, poco. Y si te doy un beso, no amo. Pues yo lo acepto, no amo. Jairo el guardio. Ahí en medio de la pantalla, pequeñito. Claro, yo todavía no he subido Breath of the Wild al canal. Pero si esto es una más o menos secuela... Hasta estos dos puntos tiene sentido que se suba ahora. Y que ya luego... Y que ya luego esto. Me perdí algo. No, acabamos de empezar. Esto es la cinemática de inicio. La era del cataclismo. Que eso fue lo que saldría en el juego original. Pero que el juego original todavía no lo hemos jugado. Así que... Esto para Terminator. Correcto. Así que eso. ¿Qué qué es eso? ¿Qué cojones? Espera, ¿cómo se llama el de Star Wars? ¿R2B2 o algo así? ¿Eres tú? ¿Es el de Star Wars? ¡Ha hechole unos soniditos! ¿Eres tú? ¿Cómo se llama el balón este? ¿Cómo se llama el... ¿Cómo se llama el balón este de Star Wars? El nuevo. ¡Es que hacele unos soniditos! ¿Y eso? Uh, bienvenido a Graboff. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hostia. Habíamos de empezar y... Y hemos visto al balón este de... De Star Wars. El... El nuevo. No sé cómo se llama. ¡Hostia, que lo mata! Ahora rápido. Tienes una oportunidad de contraatacar. Ajá. Vale. Esto es... Todo muy confuso. La música, como siempre. ¡Ah, esto no está doblado! Otra historia de los elegidos. De un pequeño guardián que vejo a través del tiempo. ¡Oh! Y del gran cataclismo al que se enfrentaron. Vale. O no. Ya lo jugué la demo y está buena. Yo no. Yo la estoy probando ahora. Vale, o sea... Vale. Que no es una secuela. O sea, que no es una precuela. O sea, básicamente que no es una precuela. Es simplemente de un robot... Que tenían por ahí. Que grabó todo. Se fue al pasado. Vete a saber cómo. De vuelta a las paradojas. Sí, sí, ya se vuelve a el pasado. Y esto es un spin-off de una historia de... ¿Qué hubiese pasado si en verdad Ganon no los hubiese pillado en bragas, ¿no? Básicamente, por lo que estoy viendo. Va. Me encanta el contexto con el que acabo de llegar. Ah, vale. Bienvenido, Link. ¿Cómo estás? Estamos jugando a la demo de Hyrule Warriors. Sí. ¡Hijo de puta! Fue Henry Roham, el que rechazó la profecía, hijos de puta. Sí, continúa, continúa. Adivina el MC. ¿Quién será el el main character? Ay, por Dios. ¿Qué tal estás, Link? ¿Cómo te encuentras? Ah, bastante bien, la verdad. He podido solventar varios problemas que he tenido ya. Ah, bien. Y nada, dejando chill. Ya voy a terminar mis headsales. Mola, mola. ¿Cómo vas con ellos? Ah, muy bien. O sea, mañana tengo una prueba, pero es literalmente sobre textos. Sí, sobre textos. Fue súper fácil. Ah, bien, entonces. Bienvenido, Impact. ¿Cómo estás? Hyrule Warriors. Sí, vamos a probar la demo, que al final esto... Y cómo... Y... Se van a jugar con las bestias divinas, ¿eh? Me interesa. Yo no sé nada del juego, así que no me digáis nada. Vale, yo no he visto ningún vídeo, no he visto nada. Esto es el primer contacto que tengo con el juego. El primer contacto en todo. Es tu primera vez. Sí, es mi primera vez. Así que sé gentil, Oni-chan. Vale. Estamos con todos los monstruos de ahí en una cañonazos. Fuego. Vale. Vamos para allá. Hostia. Wow, 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 wow. Para, 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 para. Wow. ¿Qué cojones? Estoy picando en una montaña, así que no sé lo que está pasando. Pues, wow, wow. ¿Qué es esto? Hostia. A ver, a ver. Trae tiempo, tiempo, tiempo. Wow. Buenas noches, señorita. Muy buenas tetas, por cierto. Está bien que hayan cambiado el estilo gráfico. Es el estilo de brazo de wild, pero ¿qué ha pasado aquí? Es más, es que es brazo de wild. Que realmente el personaje se empezó a mover, pero como muy loco. Vale, ataque normal, Y. Ataque fuerte, X. Como siempre. Wow, wow, wow. No, no, no. Para, 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 para. Para, por favor. Para. Pero... Pero... Que igual es que yo estoy demasiado acostumbrado al Hyrule Warriors antiguo. Y es como que he empezado aquí y se me ha ido todo el control. La cámara, el personaje, todo es como que se me mueve muy extraño. ¿No hay una forma de cambiar la sensibilidad de esto? A lo mejor esa sensibilidad es muy alta. Opciones. Menos. Ajustes, vale. Eso, que quieres cantar, pues simplemente. Es un... Musou. Por algo es tan frenético. Ya, pero es que el antiguo no era tan frenético. Sensibilidad de la cámara, lenta. Controces de movimiento, no, por favor. Vibración, sí. ¿Por qué no? Mostrar barras de energía, sí. ¿Por qué no? Controles, sí. O subtítulos, sí. Volumen de la música, también está. Bajito. Vamos a subir un poquito más. Venga. Vamos a ver si con ello... Vale. La cámara por lo menos se la controló un poco mejor. Acción exclusiva de personaje. ¿Por qué? ¡Comed flechas, hijos de puta! Vale, sí. Vale. Vale. A joderla mucho mejor. Joder, que... Para como fan de Zelda, debo ver esta cosa. A ver, es un Hyrule Warriors. Si juega hasta el anterior, es un poco lo que va. Hyrule Warriors, el anterior... No es que la historia fuese la hostia, pero al menos mecánicamente molaba. Sí, la historia de la hostia es bastante M. No, por favor, no me digas que... Joder, me tengo que ir. No pasa nada, la voz. No me digas que el ataque especial es con la... Sí, con la... Hola, bienvenida, Estela. ¿Qué hacen, buen hombre? ¿Probar la demo de Hyrule Warriors? La era de Cataclismo. ¿Acaso es Persona 5 Scramble? Pues no lo sé. Sí, ese... Sí. Hola, guapo. O guapa. El Persona 5 Scramble era también así un hack and slash, querés recordar. O guape. Niñe 9. Niñe. Niñe 9. Vale. Que el A sea el ataque especial no me gusta. Entonces, con la B... Hostia. Uf. Uf, el control. Uf, el control. Trapito para usted. Es que no me da que no lo van a adaptar. La revelación. Es que le doy al botón B, que parece ser que es el botón de esquivar, y esquiva hacia atrás por algún motivo, pero esquiva de una manera un poco extraña. Esto le falta un mes de desarrollo, ¿sabes? Me hace al mob, ¿sabes? Esto fue... Me hace al mob, ¿sabes? Hay varios... Vale, por allí. La era que atacamos y no a Dark Souls. Es el Dark Souls de los... Es el Dark Souls de los Warriors. X, mantener durante el último ataque fuerte de una serie. Voy a tirar por un tema personal a la hora de mañana. No te preocupes. Graboff. Un placer haberte tenido por aquí. Vale. ¿Y antes cuál era el ataque fuerte? Graboff un besito. No, es que antes yo creo que se atacaba con la B. O no, no me acuerdo con qué se atacaba antes. No, si me escuchas... Si me escuchas gritar es porque me asusté, ¿ok? Porque me estoy muriendo. Ah, no, tranquilo, no pasa nada. L más B, usar objeto sanador. Se ralentiza todo, mola. Vale. Vale, eso no lo veo mal. Oye, se ve bonito el juego, ¿eh? Las 3M se ve muy bonito. Sí, se ve bonito. Eso no se le puede negar. Claro, o sea, Breath of the Wild es súper bonito. Y hacer el juego con la estética de Breath of the Wild es súper bonito. Pero... Sí, claro, perfectamente. Lo podría dar, pues, el mismo motor gráfico que en el otro y ya, pero no. Soy... Soy All-Link Arrowsgloven Slayer. Va con la armadura de Ilyana. Así que igual es por eso. La armadura de Caballero. Eso. R3, fijar objetivo. Pues eso no me gusta. B, esquivar, ZL, defenderse. Vale, eso como siempre... Que R3, si apuntar, no me gusta. Porque antes era el botón R si más. Vale, supongo que es el Indicor de punto débil. Correcto. Como el antiguo. Vale. Un poco así. Tiene el mismo equipamiento. ¿Cuál tiene el mismo equipamiento? Se ve guapo el juego. Chulo está, la verdad. A ver, rematar. X. Vale, esto como antes se hacía... Bueno, antes creo que era automático. Pero bueno. Uh. Abrir. Vale. Y atacan a Goblins. Hombre, los... Che, los Goblins a este punto pueden ser estos. Tome los puzos y te va avanzada. ¡Rasaverak! ¡Que vamos a por los bastiones! ¿Goblins tiene la trifuerza? Yo creo que él no tiene la trifuerza. Él tiene la... La tricuerda de oro. O la trigoblin de ojo. Por eso le abría el ojo. Vale. Es que se le va mucho. O sea, creo que el personaje se va mucho. O sea, no sé si es la opción de desarrollo. Pero con respecto a la anterior, se va muchísimo. Y la verdad es que... Para que otro le puste vencida... ¡Hostia puta! ¿Y eso qué es? Hola, guapo. ¿Pero cuál tiene? ¿Goblinslayer? Todas. Goblinslayer tiene todas las trifuerzas. ¡Ah, coño! ¡Que me está pegando! ¿Valentía? Hombre, sí. En cierto modo, Goblinslayer tendría que tener la de la valentía. El valor. Vale, abrir. Abrir. Ah, vale. Si se corre, se abre automáticamente. Fantástico. Vale, que ir por aquí abajo. Un poco bien, pero más grande. Cuidado. Yo solo veo un Zelda peleando. Dislike. Buena Estela, buena. Me gusta esa. Oh, es el bicho este, el de Star Wars. ¿Cómo se llama la pelotita esta de Star Wars? Miguel Abro. El R... Star Wars. El R2B2. Ah, creo que se llamaba R8 o algo así. ¿R8? Sí, es R8, el Star Wars. Es esa cosita. Impa, Consejer W, me gusta. O sabiduría aplicando el Exterminate Goblin. Hombre, podemos contar también poder por cómo masacra a los Goblins. Ah, la tableta seca. Bien, al fin podré meterme en Internet de Zelda. Joder. Una seca tablet. ¿Sí, Impa? Mi teoría cobra fuerza. Por eso, que Goblin Slayer tiene todas las tripuerzas. Hostia. ¿Había una torre a mitad de la llanura? Bueno, sí, sí, había una torre a mitad de la llanura. Cierto, cierto, había una torre. Espera, pero estamos en una torre tan cerca al castillo, porque no recuerdo. Sí, pero este es el que ha viajado en el tiempo. Que digo yo que se parece al R8 este que has dicho. Es que haces los míos soniditos. Haces los míos soniditos de... ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? ¡Ay, Dios mío, quítamelo! ¡Quítamelo, quítamelo, quítamelo! ¡Quítamelo! ¡Ay, Dios mío, quítamelo! Vale. Este va a ser el nuevo Morgana, probablemente. Rápido, Link. Tienes que ir a ver, Mentos. Me encanta que está por ahí Impa diciendo... ¿Cómo? ¿Hola? ¿Qué? Tío. R más I bombas remotas. ¿En serio? ¿Qué dices? ¡Boli, boli, hijos de puta! ¿Cómo me he jodido yo los dedos con el puto boli, güey? Déjame decir. ¿Con el boli? Si no lo recuerdas, pregúntale a Dios a Elia. Seguro que lo sabe. R más a Témpano. ¡Oh, panía Parabela! ¿Puedo usar la Parabela? Salto pared. ¿Qué cojones? Hay demasiadas cosas que no me estoy empanando. A ver. Ponía Parabela. Parabela. Se mueve mucho y la Parabela no tiene sentido. De hecho, tendría sentido que me dejasen saltar. En el anterior dejaron saltar. Bueno, en el anterior. En el brazo igual dejan saltar. Vamos a ver los puestos de avanzada, que en algún momento tendré que ir a por ellos. ¿Por dónde? ¿Por quién camino? A ver. Mis impresiones de momento están siendo regulares. Es decir... De... Mola. Pero el que el personaje se llama así... O sea, que se mueva así... No me está gustando. No deberías darle ese... Ese poder juego. ¿Qué dice? ¿R.I. contra enemigos? Me llamo el telete aquí para hacer dig. Sí, es que... Hace como demasiadas virguerías. Se mueve mucho. Si lo miro desde el lado técnico... No me está gustando un pelo. O sea, es como que... En plan de... No, es una demo. Este, tenemos el derecho a equivocarnos. La demo. El juego sale en menos de un mes. Y yo he dicho que esto le falta un mes de desarrollo. O esto lo arreglan en un mes. Que no creo que lo vayan a arreglar. Porque me parece que esto ya está finiquitado y ya en fábrica. Pero es que... Hay algunos movimientos que tiene el personaje que me parecen súper extraños y súper antinaturales. Pero bueno... Sí, es como de... ¿Cómo era la cosa esta de... De no puedes golpear lo que no puedes ver? Pues eso mismo. Ahora mismo es eso. No puedes golpear lo que no... Mierda, le dala porque soy gilipollas. Y eso que le he estado dando algo un rato. Venga. La costumbre del Hyrule Warriors antiguo. ¿No se puede remapear los controles de una manera? ¿Hay una forma de remapear controles? Ay Dios. Se mueve como demasiado rápido. ¡Ya! Es que se mueve muy extraño. No me está gustando eso. Y eso no es bueno porque... ¡Papinche! Me parece Sanz. ¡Hostia! ¿Qué cojones? Me han tirado palos. ¿Qué se parece al Sanz? 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 No, 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 no. No, 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 no. Es el que... No, 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 no. Es el que no... No puedes golpear. No puedes golpear. No puedes golpear lo que no puedes ver. Por eso mismo puedo hacerlo de paráxia en seco. ¡Pero que me tiran palos! Coño Dar con palo Dar con palo Me lo estoy pasando mejor yo por las gilipollas Que yo hago más que por el juego en sí Leí uno de Warframe Lo de tirar palo Solo de no golpear lo que no puedes ver Tienes que ser más específico Ay por Dios A ver Como mecánica del juego No me gusta Pero como parido de hacer esta mierda Me encanta lo de hacer el salto para mí Y estas mierdas R.A. contra enemigos que embisten Vale, o sea R.A. contra enemigos que embisten O sea, R.A. como O sea, los enemigos ahora mismo Tienen como patrones Bueno, no me desagrada del todo Vale, conquista Tercer sitio Sí, me han dejado de elegir dificultad De hecho jugar Sí, me han dejado de elegir dificultad Yo he puesto normal Porque había jugado lo anterior Y... ¡Mierda! ¡Los putos palos! Hombre La verdad es que Hyrule Warriors Es difícil Sobre todo si juegas solo Porque... Cambio de personaje ¡Ya puedes controlar a Impa! No digas, amigo Si no puedes jugar con nadie Bueno, cuando sabrá que venga Podemos meternos aquí Unos putazos ZR Invocar símbolos de enemistad Ahora es mi enemigo X absorberlos con ataque fuerte Vale, Impa ha cambiado Ahora ha dejado de ser La de la Catan O sea, la de la Catan La del Mandoble Y ahora mismo es Seik Es Seik Pero en versión femenina Me gusta Vale Si has jugado al Hyrule Warriors 1 Es que tienen básicamente El mismo moveset Que Seik Y por qué no ha aparecido Clones míos A que Impa se teletransporta Sí, un poco sí Es la de... Ahora mismo Impa tiene el... ¿Cómo era? El Kagebunshin? El Kagebunshin o Jutsu Sí Y clones Kagebunshin o Jutsu Reúne tres símbolos Para potenciar el ataque especial Ah ¿Vamos a hacer eso? Ah Ah Vale ¿Cuántos son números? Me falta Me falta Uno creo Ahí está Pues toma Ataque especial Y sin momentos de manos Oh no, ahora se acaba de hacer Ah, ¿dónde te saca esos barriles? Lo ha violado Lo ha violado Cetro de fuego LM así Yo he estado durmiendo 100 años Pero yo... Pero tener cuidado Lo que... Mejor me... La verdad Hombre Mejor me cae ¿Por qué rosa? ¿Por la que ha movido las manos? No es lo de... Impa ¿Qué te hicieron? Tú tenías 100 años Y estabas en la mierda Y 100 años antes Eras como La mejor de Hyrule Me cago en la hostia ¿Quién necesita link? Impa Ya me hicieron un nerf muy grande O sea... O sea... Le hicieron la de nerf this Pero peor Un día feo este Por Dios Impa Impa es el nuevo link ahora No, no, no El 2 está... Seguramente Todo el jugador se andaba quejando De que Impa estaba muy rota Y bueno Así quedó Todo Pues... A ver Hay que decirlo Impa en el anterior Uy Ponía por aquí algo No es que ponía En el anterior Con el mandoble Iba súper lento Y súper mal Pero después con la Naginata Era como Una diosa de la destrucción total Porque era súper potente Pero es como que Shake Que ya era bastante bueno En el anterior Han cogido La parte de Impa Y la parte de Shake Y las han fusionado En plan de Toma Ahora tienes a Imp Shake Impa me recuerda Mis tiendas más de taxi Me recuerdan mucho A los Gigas A cuando De las cartitas Y todo eso ¿A quién? A los Las cartitas Se me recuerdan A los Gigas Sí Es que usted usa un talismo Bueno Supuestamente los Gigas Eran Seikas Que se rebelaron Contra la Corona Una cosa así ¿No? Si mal no me acuerdo De la historia del juego Que hace ya como Como bastante Mucho Que él ha violado Ha dicho En 4 perra Y le ha dejado el culo abierto Como la bandera de Japón Pues sí O sea Es como que Impa Está siendo mejor que Link Y eso que Link Tiene el mejor moves De todo De todo Hyrule Warriors Básicamente Esto es el sitio En el que tengo que estar Oh No puedo quedar De Pokémon Pero Pero tipo Hyrule Warriors Algo así Era No No Había de Pokémon El 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 Pokéentorment Que era como Tekken Pero con Pokémon Básicamente Sí No sé si te refieres A éxito Vale Maravilloso Y ahora ¿Qué debo seguir violando? Por favor Dejadme seguir usando AIMPA ¿De verdad? Yo estoy mirando De estar corriendo Son los bichos No No hay dientes ¿Pokéent? Sí Eso Eso mismo Será Será Pokéentorment Lo que tú dices Que de hecho Lo tengo para Wii U Me gustó El Pokéentorment La verdad Sí A ver A mí Es como que No me Errea contra enemigos En el agua Hostia puta Por favor Ayudadnos Somos los soldados De Hyrule Somos unos mierdas A mí el Pokéentorment Tengo sentimientos encontrados Porque es como que No de Mi impasse control Está un poco mejor Yo diría que Link Pero bueno Sigue teniendo la misma mierda Esta de moverse Así rápido Pero eso Tenía sentimientos encontrados Porque como Como juego de lucha De Pokémon Bueno Como juego de lucha Pero con Pokémon Es decir Vale Pues no está mal Mal Te lo compro Te lo paso Pero No sabéis jugar con Link Un rato Que al final no estamos Jueando nada con Link Y es el Ya no sé lo de la historia Pero luego Tenía El protagonista Todos deben tener Me envidia ahora mismo Correcto Sobre todo Porque si hay que luchar Contra algún enemigo fuerte Habrá que celebrar a Link Como en el original Pero eso En el Pokémon Tormen Lo que tenía Es que Los enemigos Serían un poco injustos Contra más subidas de nivel Es que da igual Uy ¿Qué es esto? ¡PUTO ESCOLOG! Sí, sí Sigue Contra el Mewtwo ese negro Este No importa Lo que hicieras Te iba a vencer siempre Bueno no Si te podías vencer Sí, sí Lo podías vencer Pero en combates Muy injustos Pero Pero lo que iba a decir El O sea Los combates O sea Tú al final de cada combate Cuando subías un nivel Te podías poner una estadística En plan ataque Defensa especial Y no sé qué La cuestión está en que Daba igual lo que hicieras Siempre iban a ¡PUTOS PALOS! Siempre iban a ser Todos los rivales Más fuertes que tú Daba igual lo que te subieses Yo tenía una combinación En la que solamente Me subía un Pokémon defensa Y aún así Venía el Pokémon Más mierda Que no tenía ataque Y te violaba Y es la ¿Cómo es posible? Uy ¿Y qué te parece el de X? Que bueno Que pongo un Y Raro Sí, el de X sería La versión mejorada No sé si mejora Que añadieron un Que trogo luchador Y no sé si mejoran Alguna cosa Muy bien Y me da más historia ¡Hostia! No me dio tiempo A hacerlo del hielo Cambio el objetivo fijado Bueno, no puedo cambiar Los objetivos fijados ¿Vale? Estoy ocupado ¿Qué le pasa el bicho? Se está como Estaba guiado ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Cámara! ¡Para! 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 ¡Por Dios! ¡Cámara! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Que me está pegando una! ¡Ay, Dios! ¡Que me está pegando una paliza! ¡Uh! 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 ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¿Tenemos el ataque especial? Definitivamente Es el Dark Souls De los juegos de Warriors Sí, sin duda Ahora va a haber Gente pone En general Voy a ser el nuevo No sé ¡Oh! ¡Puma! Le he hecho el esquipe ¡Toma! ¡Mierda! ¿Qué botón era? ¿Era Z? Es que es L ¿Qué botón era antes Para activar la piedra Seika? No me acuerdo Pero desde luego Seguro que no era ese Es que Estoy teniendo como Como la memoria muscular De activar unos botones Y me estoy dando cuenta Que la estoy cagando muy fuerte En plan ¿De qué estoy haciendo Con mi puta vida? Venga Muévete Espero que para la versión completa Regrese todo La movilla Yo espero Espero Que para la versión completa Hagan algo Con la sensibilidad O sea, la cámara Vale, la he podido ajustar Y más o menos Me acostumbro a ella Pero lo que es La sensibilidad del personaje Por favor Es que se mueve Es que empieza a correr Y es que fíjate tú Cómo corre Qué velocidad corre Que es Ni Sonic Sonic, ven aquí Perra Que te voy a ganar una carrera Es que ni Sonic Corre tan rápido Vale Tenía que hacer algo En... Sonic 2006 Este es otro juego Hostia Me feo un puño En toda la caeta En toda la caeta Me acuerdo que yo Con esta Cuando aún no sabía nada De mi oso Y yo dije Mamá, nos compramos El Sonic de Gelsior Y me dijo No It's no use Este juego It's no use Este juego Si que tiene un poco It's no use En ese sentido ¿Puedo rematar? Nada Rematar Nada, pero el juego Que yo disfruté mucho De Sonic Fue el Sonic Low ¿Sabes? El Sonic Unleashed Sí Bueno, yo... Yo... Aunque era parkour Con el puto logo Eso, pero bueno Yo los que tengo Son el Sonic Colors Y el Sonic... Y el Caballero Oscuro Y el Sonic Colors... El Caballero Oscuro Era buenísimo Porque podías ver a Sonic Con una espada ¿Qué dices? Yo de chiquito Decía Sonic espada Y dijo No, no, no O sea El Caballero Oscuro Visualmente Te lo acepto Es bueno Ver a Sonic con espada Es bueno Pero no está hecho Para ser jugado El gameplay Es una puta basura El gameplay Es una puta basura No está malo Si tienes en cuenta Los anillos secretos No he jugado a ese Pero por lo que Me han contado Como que tampoco Es el bueno Mira una rama ¿Dónde están las ramas De árbol? Para venir De Sonic Los anillos secretos Muy guay Yo tengo mi Playstation 3 Y el 06 Oh, Impact sabe Yo quiero... O sea Yo de hecho voy a mirar Por aquí por tiendas De segunda mano A ver si tienen el Sonic 06 Ya que hablamos tanto de él Y si queréis un día Podemos... Jugarlo Pero... Sonic 06 Vanilla O sea Según salió de lanzamiento Con todos sus fallos Y todas sus mierdas Van, no conectes Interna la Play 3 No, ya, ya Ya lo sé De hecho Ni siquiera podría Básicamente la Play 3 Mini Sonic vuela Sí, correcto La gema morada Hace que vueles Es que está bugadísimo Y otro Sonic Que me encantó Fue Sonic Lost World Fue el único Sonic Que me empeñé En completarlo El 100% Ese tienen que es bueno El Sonic Lost World Que tiene... Que tiene un traje de cero ¿Velda? O sea, bueno De Link El... Este... El Sonic, creo Sí, sí, sí Pero eso es en la versión de Wii U No, perdón También soy un poco asunto Este, mira Te voy a contar un misterio gracioso Yo... Este... Yo me había olvidado Completamente del Sonic Lost World Y entonces Cuando se va a Argentina Yo digo Ah, bueno Chao De verdad Y un día estoy en el Oye, ¿Dónde estará Sonic Lost World? Y me puse a buscar Por todos los sitios Y luego Llamé a mi amigo Y le pregunté Oye, ¿Tú tienes mi juego? Y me dijo Ah, sí Bueno, ahora Tiene mi juego En Argentina Y no la puedo recuperar Bueno, ahora que espera Que te lo envíe O... Zelda, princesa Sí, me dijo Me dijo que me había enviado Algo así Pero la verdad Es un pacientito Un día podemos jugar eso Al Sonic y el Caballero Oscuro O sea Y el Caballero Oscuro Creo que es Y el Caballero Negro Y... Y si eso Miraré por tiendas de segunda mano Y si no En eBay Y algún sitio así Para coger el 06 Porque, por Dios El 06 Es oro puro Pero malo Es espírita Espírita pura Y... Y el Caballero Oscuro Va en los mismos sentidos Es que el Gameplay Es una basura O sea El mensaje del guay Que tenían Que están O sea Tenían Toilet Princess Y Skyward Sword En Wii Y que dices Vale, más o menos Tienen algunos monitos de espada Hechos Vale, es desarrollado por... Es de Cerro Sí, es de Cerro por Sega Es un tesoro diferente Pero coño Que tienes esos juegos Y tienes otros juegos Que también usaban El movimiento del... Del mando Para controlar cosas Es la de Fíjate un poco Por Dios No intentes hacer tú Lo que te salga de los cojones Que es lo que hicieron Y... Y lo que haces es Te dice ¡Mueve la espada para atacar! Y lo mueves Y hace lo que te sale de los cojones Y encima tienes combos En plan Y mueve la espada así Y mueve el mando así Y dices No... Es imposible No se puede Yo pregunto ¿Cómo demonios Después de 100 años Celdas se conserva tan bien? Ah, amigo La trifuerza El secreto para la... El secreto para tener la piel tan tersa No es a lo de vera Es tener la trifuerza El problema está en que aquí en este mundo No hay que meter a nadie Encontro a la trifuerza Y ahora sale el típico video De super baja calidad Con un micrófono de mierda Y dice No, bueno, chicos Te voy a enseñar Cómo hacer la trifuerza Dice Link, caballero de Irule Te encomiendo la misión De proteger la torre que ha aparecido Ya que es un importante punto de la batalla Cojono A proteger torres Además Merece el poder de este guardián Tú ya hay que encontrar Los cojones Es una puta torre Merece el poder de este guardián Capaz de viajar en el tiempo Nuestra confianza Supongo A ver, luego junto a los investigadores Que la diosa Ilya te proteja Rambos Foramus Irule También conocido como El que rechazó la profecía Es un insulto O sea, que te digan Que seas el rey Y te digan El que rechazó la profecía Oh, mira Link, caballero de Irule Joven descendiente De un linaje de guardias imperiales Al servicio de la familia real de Irule Posee extraordinarias habilidades físicas Y un talento especial para el esgrima Es muy diligente Y siempre cumple con su entrenamiento Impa Yo también practico esgrima Casualidad ¿Practicas esgrima? Sí Oh, nice Impa Consejera Irule Consejera seica al servicio de la familia real En el castillo de Irule A pesar de su juventud Desempeña sus funciones administrativas Con total eficiencia Y cuenta con la confianza de Zelda Es constante y diligente De hecho, ¿sabes? Ahora que me estoy fijando mucho Creo que han reutilizado el modelo de Pi ¿Verdad? Yo también pensé lo mismo Creo que han reutilizado el modelo de Pi Le han puesto sin más El sombrero de Impa detrás Y han dicho Esta es Impa Porque es que Creo que es totalmente el modelo de Pi Creo que ni eso No estoy muy seguro Ahora no tengo acapa ahí en la memoria Pero me parece que ni eso, ¿verdad? Un segundo Voy a mirarlo ahora mismo No, es que es exactamente igual Es el mismo modelo Ha cambiado un poco lo que es el cinturón Para poder hacer los zapatos Pero es el mismo Bueno, y el color de esta Seika Es el mismo modelo Lo han reutilizado En plan de Bueno, nadie se dará cuenta Joder Es un poco cutre Nintendo Oh, 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 oh Mapa de Irule Elige tu destino con la piedra seca Recorre tu Irule Y resuelve cualquier problema Que se te presente Mientras desarrollas las habilidades De los miembros de tu grupo O sea, que no tiene explosión libre Es un poco como el anterior Pero con un hub Un poco mejor desarrollado Diría yo A ver, eso ya se salía pues Desde un principio Que no iba a haber A ver, yo ya me imaginaba Que no iba Es un Warreos Los Warreos nunca tienen movimiento libre Pero yo que sé Teniendo en cuenta que tienen el mapa Podrían haber trabajado sobre el mapa Y se vio O sea, se dijo Que no iba a haber Y que fue Y básicamente había como Diferentes camines De ahí Ah, mira Acá en este lado Puedes estar con Reballos Yo que sé Con... Sí, acá van a aparecer Muchas cosas Y el otro puede estar Con Daruk Y... Acá van a aparecer Muchas cosas por aquí Voy a ver que es esto Pero es que sería Es de Ya que tenéis el mapa Y que habéis hecho el juego Por lo menos Si no queréis Yo que sé Hacer otra vez Todo el mapeado Todo Poner el mismo juego Porque sea muy pesado Poner el mapa Y que se pueda andar por ahí Y listo Y basta un sitio a otro Que ya está No, no, no No me sea tan cutre poner esto Pero bueno Una comida caliente ¿Sí? Vamos a ver qué es esto ¿Has logrado cocinar? ¿Recompensa de capacidad de cocinar? Toma ¿Podemos cocinar? ¿Dónde se cocina? Coer carne al vapor Daño infligiendo más 5 Pero no, no, no ¿Y dónde están mis corazones recuperados? ¡Eh! ¡Mis corazones! Por el bien de Irule Si completas peticiones de una región Y de sus urgentes Contribuirás a su bienestar y desarrollo Y podrás obtener fuertes decisiones Que te ayudaran a ganar la batalla En la guerra ¡Oh! Vale Me encanta porque ya todos sabemos Cómo termina pues Sí Sabemos cómo acaba todo Lo que pasa es que Claro Esto no es una precuela Porque desde No, no, no es precuela Te has perdido la cinemática de inicio Y la cinemática de inicio Cuando estaba el robotito Que se ha ido en el tiempo Decían Ha dicho lo de Este es otra O sea, es el Otro tiempo En el que están sufriendo lo mismo Pero esta vez Les han avisado De que Ganon va a venir Y les va a joder el culo Antes de tiempo Así que básicamente Así que básicamente Sí, yo también Me habría gustado ver eso O sea, un poco la guerra Pero el cómo fallaban O sea, ver por ejemplo La batalla Yo qué sé De Urbosa Contra el bicho Y aunque pierdas la batalla Pero ver cómo se desarrolla La batalla en sí O ver cómo Cada pueblo intenta Más o menos defenderse O llevar el cataclismo Mientras hagan nuestro atacante O sea, más adelante en detalle Se ve como que sí 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 sufren bastante Por el cataclismo Yo no puedo hacer nada Pero eso Yo pensaba Sí, pero no Es solamente que es Otro tiempo En el que les han avisado Que Ganon Les va a joder el 3 de tiempo Y se tienen que preparar Para que Ganon No les jode el 3 de tiempo Y Ganon Les jode el 3 de tiempo Seguramente Sí, simplemente Parece que el robot Despertó con el poder de Zelda Le persiguió un guardián De los grandes Y dijo Pues me piro al pasado Y se piró Y ya está Esto quedará aquí Resubido en unos días Y después quedará en YouTube Resubido para siempre Así que Lo puedes volver a ver Cuando quieras Imagina la reina En la preciosa historia Es que me parece Que no van ni a ir Por la historia del 1 Creo que simplemente ¿Qué es esto? Título de Lizalfo Estado 55 No sé cuándo he obtenido tantos Pero vale Creo que directamente No van ni a coger La historia del 1 Creo que van a coger Trabajar sobre lo que ya sabemos Y hacer Lo que hubiese pasado Si hubiesen ganado la guerra De hace 100 años No me diría parecida Solo que al final ganan Sí Voy a suponer que es eso Que al final van a coger Y va a ser ¿Qué hubiese pasado Si hace 100 años Ganan en vez de pierden? Como spin-off Si me lo quieres vender Como spin-off Y más De guerra Vale Te lo compro Pero si me lo quieres meter Como que esto es Algo que ha pasado En la historia canónica Pues igual no Teniendo en cuenta Que esto es un Warriors Ahora hay un final Donde puedes fallar Y listo Final malo Para eso el dato más Bueno Pero voy a quitar Tenemos todo de 13 Bien Vamos a coger esto Oh, espera Espera ¿Qué? ¿Puedo cambiarle? Si se cae Bad Technic Vale Porque es como Ya Atuendos Casco y Liano Vale ¿Puedo poner el casco? Vale ¿Puedo quitar? Que pudir desnudo ¿Queréis que vaya desnudo? Venga A tomar por culo Vamos Vamos desnudos Impa Impa tiene Dos armas de 17 Daño de ataques aéreos Velocidad de ataque No No, no No se puede Pero Al Ink sí Al Impa no Es que fíjate Es que es el mismo modelo Pero le han hecho Un par de ajustes Para que no se parezca O sea Por ejemplo Le han cambiado Lo que son los zapatos Le han cambiado El cinturón Y el color de De lo que es El símbolo Seika Pero es el mismo modelo Es reutilizado El mismo personaje Machistas Son unas machistas Yo os lo digo Porque se puede desnudar A Ink Pero no a A Link Pero no a A Pay ¿No? O sea A Pay A Impa Venga Platos Estoy infligiendo más 5% Pero no me han dicho Cómo cocinar Se me han dicho Que se puede cocinar Pero ¿Desde dónde cocino? Opciones En la cocina ¿Sabes? Batallas Peticiones Platos Pero no me deje cocinar ¿Cómo coño se cocina? No, se nota que estos necesitan El típico speedrunner Promedio Que se pasa todo el juego En un día Bueno, me encanta que ponía Modo cooperativo En plan de ¿Quieres jugar con un amigo? Y yo Oh Nintendo Queriendo saber más ¿Qué es lo que yo soy? Nintendo Menos 5 de presentación Sí, 5 puntos menos Para Nintendo Tampas Tampas Emprendió El viaje Hacia el laboratorio Donde Columbia Y los demás Abogados Sí, la verdad es que Estas partes O sea Es que Eso incluso El anterior Traía las partes Entre batallas Animadas Que igual De repente Te mete una cinemática Y dices Vale, ¿qué pasa aquí? Pero No sé Consejos Caída controlada Pulsado Cuando me meto el ancho Para atrás A ver, ya Pero Impa Al que es un warro Que no es que tenga Una historia De la hostia Pero Pero coño Que es Josep Menos uno en cooperativo No Corre Cuando esté resalvada Que igual Hostia Que sale sin armadura Me encanta Que ven todos Hay super Seicil Que hay desnudo En plan de Bueno Pues yo voy aquí Hostia puta O sea Que las cinemáticas Se ven bonitas Y eso El juego se ve bonito Pero no sé Es como que Hay cosas que no me están Convertiendo Es que es R8 Para mí R8 Perra Ojo Pueda lanzar rayos O algo Pueda dar gol Ese es un guardián Tienen que lanzarlos ¿Qué le pasa? O O O no O no Los negros siempre atacan El problema Me cago en la hostia Que viene un guardián Ya 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 Nintendo y los negros Ahí tienen un pequeño problema Porque es negro Confiad en el tío desnudo El tío des Hostia Eh Me tengo que enfrentar a un guardián A ver bueno En teoría link En el pasado Podía matar a los guardianes fácilmente Así que en teoría del guardián Debería ser un enemigo Normal y corriente Mierda Es verdad Es verdad La espada maestra No tiene la espada maestra Se me olvidaba Cambio en el laboratorio Bueno Venga Voy desnudo Ya En el Breath of the Wild Tú te pones contra tus enemigos Y te violan Básicamente Pero En cierto Más 1-1-0-3-7 En racismo Correcto Pero En cierto modo Si quieren hacer un Un warrios Con el Breath of the Wild Tenían ya el camino medio Hecho Porque en verdad El combate de Breath of the Wild Es bastante táctico Y Y Zelda nunca ha sido un juego Exactamente de hack and slash Así que Podían haber hecho Más o menos Zonas Con pocos enemigos Pero que fuesen enemigos Ya Que hubiesen combate real Por así decirlo Sí Link ¿Desde cuándo Te hiciste una cuenta En TikTok? Yo siempre tengo una cuenta En TikTok ¿Qué dice? Ayuda a Zelda en su ida Zelda ¿Qué estás haciendo bonita? No Mierda Me han pillado Sabes que tengo una cuenta En TikTok Ah pero te lo está diciendo a ti Eso lo está diciendo Seguro que te lo está diciendo a ti ¿No? R más B imán ¿Qué hace el imán? Oh Atrae armas Ah listo Dark Souls Definitivamente Se compre el Dark Souls Listo Vale O sea Traigo las armas De los enemigos Y es ímpido Que me hagan daño O si más ¿Dónde está Zelda? He perdido a Zelda Zelda ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está Zelda? Aquí Zelda que te matan Zelda que te matan Si esto fuese Si esto fuese Jairo el Guardioso Zelda Estaría peleando Esto es machismo Recolecta De armas Donen para forjar Las más mejores Venga Dame vuestras armas ¿Y ahora qué hago con esto? Esto lo sueltas Creo que lo sueltas Lo sube de nivel Bien No pero en serio En el primer Hero Warriors En el primer nivel Ves ahí a Zelda Con el Stock Luchando Dices Hostia R más X palizador ¿Qué dices? ¿Y ahora qué hago? Oh que les puedo pegar De verdad Con el palizador A ver Mierda No se me esperaba Algo Poder ser el sentimiento Proluciado Como El chico Sin Hacen la armadura Ni nada Está paisando A todos ¿Eh? Ya es Bombas Apuntar No hay motivo para apuntar Y Saito debe estar En gran lengua Este chico Ahora se lleva las manos A la cara En plan de Oh no Está desnudo El Sao Arudo No está bien Todo esto Me parece que duele la mierda Me encanta que ahora por lo menos te hablan No es como en el anterior Y cuando es que cambias de persona te dice Ah es mi turno ¿Cómo? Me toca a mí Alguna cosa así Que por lo menos bueno Han aprovechado eso que hicieron del Breath of the Wild Por lo menos De hecho tiene bastante gracia Porque en el primer Warriors Los NPCs entre comillas Los que iban en tu ejército Podían matar enemigos grandes O sea Podían matar a jefes y cosas así R más B contra enemigos con armas metálicas ¿Cómo? Este aliados útiles ¿Cómo es eso? Sí, sí, sí Podían matarlos Pero tenías que dejarles tú Muy tocado al enemigo De hecho A mí ha pasado lo siguiente Enfrentándome al final Que era Ganon Contra la guerra La guerra La guerra Lo represa bastante Sí pues En el final del Hyrule Warriors 1 Enfrentándome a Ganon Estaba Ahí atacando Le quedaba nada Un toque Me mandó a volar Y digo Bueno pues Ahora le golpeo Pues vino uno de los De los capitanes ilianos ¿Por qué no funciona Lo de las armas metálicas? Pues que te den por culo Vino uno de los capitanes ilianos Y mató a Ganon Y ponía El capital iliano Ha matado a Ganon Y yo ¿Ah? Y en vez de Todos Darle En vez de En vez de Darle Todo El héroe A Link Sodan el caballero Y en vez de Estar Y la leyenda Link Sale el caballero Bueno pues Alguien tendríamos que nombrar ¿Qué es esto? No me jodas Que hay colox Que hay putos colox En el juego No me jodas No se puede pegar Es mi mayor sueño No No se puede pegar No hay sin más ¿Esto es un cofre? ¿Puedo utilizar el imán? Oh Mola El capitán roba kill Sí, sí Me mató a Ganon Así que ahora No, no, no te roba kill Es una asistencia Es otra cosa ¡Hostia puta! Hola guapo ¿Puedo atacarte? Me parece que no, ¿verdad? Guardián No, le estoy quitando verga de vida No, le estoy quitando una verga de vida ¡Hostia que me está apuntando! 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 ¿Qué que hay que hacer? Esta es la confrontación Evita enfrentarte al guardián Un poco tarde El link está un poco en la mierda Hay que evitar la confrontación Cuando ya llevan medio ejército de Okobis Masacrado, ¿sabes? Ya, ya, ya Vemos 200 Pero eso no es lo peor Es que yo me he puesto a enfrentarme al guardián Pensando que tenía una oportunidad contra él Ay, por Dios Veo Capitán lineano ¡Veo! ¡Ey! ¡No nos veíamos desde el anterior! ¡Eh! ¡Eh! Vale, tengo que hacer ¿Qué? No sé Pero link ¿Qué haces? Puto loco Deja de enfrentarte al ¿Cómo me curaba vida? Sí Que se muere link Oh, o sea ¿Puedo activar guardianes El pequeñín este? Vale, ahora está dando la vuelta Ahora se le podrá golpear, ¿no? Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale, pégale No le he hecho una puta mierda Hostia, que me está apuntando 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 ¡Uh! ¡Hostia! ¡Que me viola! ¡Uh! Activa los guardianes enterrados ¿Qué decías, Link? No, este, ¿ha intentado quitarle sus bracitos? No, no lo he intentado Hostia, que cargante En vez de cada ser Tiendo como Unos países Hacen algo Los capitanes están por ahí en plan de No nos pagan lo suficiente En verdad En verdad queremos un poco Que se acabe la monarquía Nosotros apoyamos a Ganondorf Ah, coño Los putos palos Siempre son los palos Pero tú y sin esperado El plato final del juego Es que Hostia, ¿te imaginas? ¡Hombre! Que al final de la guerra civil Hostia, espera, espera Espera, espera No Pero tendría sentido O sea, en plan de Si lo tenían todo preparado Y supuestamente Ganond Ganond No debía llegar Hasta un tiempo después Igual Había traidores Desde dentro Que avisaron a Ganond Y por eso llegó antes Y les forbió No, es que no vi ningún trailer No vi nada del juego Así que Por eso digo Que no he visto nada Esto es mi perro Como un contacto Iba a decir algo Pero como no he visto Los trailers De otro video Coincide No, es que tendría sentido O sea, de que hubiese un trailer Coincide O sea, tendría sentido ¿Por qué estoy haciendo esto? Por fuera Que tengo que ir a por el Guardián Activo Coincide Tendría sentido De que ¿Por qué llegó Ganond Antes? O sea, tendría que haber un Hostia, vale Que le da al Invocar Es que yo no he visto Ningún trailer Lo siento Link Es que no vi ningún trailer No me gusta ver los trailers Porque te spoilean todo Así que dije A partir de ahora Ya no veo ningún trailer Sobre todo Nintendo Que Nintendo Le da por spoilearlo todo No, es como Niño Mon Este, que Yo no creo que estaba Me ha dicho Guaya Ya Ya Séptima niña Niño elegido Y ya aparecía En el opening ¿Sabes? Ya no veo misterio El forzado El forzado Se les fue un poco A la mierda ¿Cómo es? Ya, ya, hermano De la rama De Tai Tai A punto de caer ¿Quién está a punto de caer? ¡Pero putos inútiles! Capitán Por eso perdisteis la guerra Está huyendo Gilipollas que soy Atácale Me cago en su puto Me está tocando un poco los waspos Toma Tócate mucho los wasp Moblin A la mierda que te vas Activa el guardián desenterrado ¿Dónde está el guardián desenterrado? ¿Dónde está el guardián? Allí No, no Está muy roto Antes yo nerf en En la siguiente actua Y ahora tiene En la siguiente temporada Muy roto ¿Quién está roto? Link Link siempre Link está en todos los juegos Roto Es que en el primero Tiene gracia Porque Vale que sea Link El protagonista Pero es que es el que tiene Los mejores Contributos Controles O sea La mejor movilidad Los mejores combos El mejor ataque Es decir Es el mejor En literalmente Todo Y hasta el juego Te lo remarca En los recuerdos Este Tú ves Tú ves como Hasta 6 de la 10 Hostia Abre la puta Para ver Que te parten las piernas Sí, sí Es que es eso O sea No sé A ver Si nos remontamos A la historia Del 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 canónico Del otro Si es con el Zelda Trucho Sí Es que Me lo quiero pasar Aunque sea Dislike Ya Pero ahora voy desnudo Estela Mira Ahora voy desnudo ¿Ya puedes encontrar a Zelda? Pero sí Nada El Zelda Hizo que Toda la cronofía La cronofía Que estaba Que había Se fue a la mierda Porque no sabían Dónde encajarla Pues No sabían Encajarla En el En el futuro O en el pasado No me creo muy bien Ahora Estela Ahora sí que soy Zelda O sea Zelda ataca con la tableta Seika En plan haciendo combos Por eso la tableta Seika Se fue a la puta mierda Porque Zelda hizo esto En el pasado ZR Pero Pero como ZR activar módulos Seika Durante los ataques Pero no puedo activar nada No está desnudo ¿Cómo que no? Link Link ¿Qué haces gilipollas? ¿Por qué estás enfrentado a tal guardián? Pero está desnudo Link 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 quiere morir Me gustaba el otro Zelda El Zelda El Zelda con El Zelda con pene No quiero a Link Zelda futanari Zelda futanari Ahora en serio ¿Por qué coño? Esto no sirve de nada O yo no sé usarlo Correcto Ah, vale He activado un mortero Dejar de pilotar ¿Y si ahora le hago esto? ¡Oh! ¡Hostia! Vale, o sea Vale, o sea Zelda Los módulos funcionan de manera diferente A Link Entonces el palinizador Supongo que si le hago así No entendí una puta mierda Vale, pensé que le había entendido Pero no, me di cuenta que no Así que ¿Sabes qué? Voy a dejar de intentar Me piro de aquí Zelda futa Un clásico de la rule 34 No, tío No Oh, Dios mío Era un mundo que no Era un mundo que no necesitaba conocer Vale, entonces activo Ya, es que... Ya, es que... Ataca para rep... ¿Qué? 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 ¡Ay, Dios! No me estoy enterando en la con Zelda Zelda ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué hace el ataque fuerte? Sí, lo sabes Por eso no recuerdo Que le pegaba allí Que le decía de todo Atacar repetidamente Vale, joder ¿Y qué hago con esto? Red de 4 de Among Us No recomiendo verte No, no sé por qué querría verlo Pero... Entendido ¿Y cómo es este ataque especial? RX contra enemigos Contra ataques giratorios Oh Ha servido pa' merga, eh Ha servido pa' verga Juego, te lo digo así de claro Ha servido pa' verga Pues toma Te envío el mortero Y luego explotar Ala Realmente ningún rule 34 ¡Ay, Dios! ¡Que me... Palízate, anda Vale, ¿y ahora qué hago? Piedra seca Es que no entiendo Cómo funcionan los módulos No entiendo El juego ¿Qué estoy haciendo mal? No entiendo Tienes que entender Solo tienes que disfrutar Solo tengo que pulsar botones Hasta que algo suceda Vale Y ahora le pulso EZR ¿Qué que es? Está Está detrás de Zelda Hostia No sé Que ha sacado un imán gigante Y se lo ha metido por el culo Al Bokoblin En plan de Estoy seguro que entra aquí Ay, por Dios Ah, por cierto Atacar con la tarjeta Sheikah Tiene algunas influencias Bastante grandes Que ahora mismo no puedo explicar Porque tiene cooldown, ¿no? No No es eso Si no Por ejemplo Los poderes Que aún no los tenían Algo claro No Realmente los poderes Si que los tenían Lo que pasa es que De tanto tiempo No me acuerdo bien Como era así Hay unas influencias Con Zelda No, o sea En Breath of the Wild La tableta Sheikah Supuestamente Sí que está Hostia Le han quitado ya la mitad De la vida al guardián Puto Link Ahora si puedes dejar De hacerte el héroe Y puede Vale Te doy el guardián A base de hostias No, Link está bastante bien La verdad Es el guardián Que le han quitado La mitad de la vida Nah, está desnudo Puedo hacerlo ¿Qué quiero decir yo? Ah, sí Que la tableta Sheikah Supuestamente tenía Todos los módulos Lo que pasa es que De estar tan tiempo inactiva Como que había cosas Que se le habían borrado Se habían quedado mal Link Link Me estás tocando un poco Los cojones, Link Porque ahora mismo Tú no Sino el del juego A ver Defiéndete Esquiva Muévete tan rápido Como puedas Muévete Atrae al guardián Eso es rápido Como el viento Es que es así un poco Porque es la de Ye, ye, ye O sea Me está gustando Más esta gilipollez De lo que debería Vale Tengo que traer hasta aquí Muy bien ¡Hostia puta! Vale Los escenarios son rompibles Sí, sí Que el guardián Acaba de partir Una pared entera Para pasar él Por clase de los cojones No, yo he entendido Los juegos Son rompibles Ah, no Las paredes son rompibles Que hostia me he llevado Venza al guardián Gracias juego No sé Lo que no tenía pensado hacer Vencer al guardián Es que Y como lo mato Antes de la pala En el minecraft Es súper satisfactorio La verdad Sí, la verdad No hicieron la copia De seguridad De los módulos De tableta seca Algo así O sea, recuerdo Que no No pagaron por la luz No fue el espacio Por pagar Sí, algo así De que O había estado Mucho tiempo inactiva O que no Se sabe qué pasaba Pero eso Que no podía Había perdido Su poder Sí, eso Y tuvieron que ir A repararla Donde prunia Creo Por Dios Disparada Hostia que me he llevado Cúrate Que los guardianes Yo tengo la experiencia De que esto no ¿Dónde está ese novento? O sea, la moto y liana ¿La quién? La moto y liana ¿La moto? No te he entendido, Link La moto ¡Ah! La moto y liana Esa aparecerá como Del F Más tarde Como el pase de expansión O sea, es como Esa es divertido Que era ver a Link En una Yo lo tenía El DLPS Pero que en este juego No te dan Sufocas Y la moto No hay Pues lo sabes Bueno, si en el Si en el primer Hyrule Warriors Pusieron como A Epona Como arma de Link ¿Por qué no van a poner Poner aquí la La esta? Hostia Se la acaban todo Lo jete Mira mis músculos Estoy todo guapo ¿Eh? Hay un problema Que está en el R8 Este que está Detrás mío Ay, por Dios Sí Me encanta Link Muy bueno Ah, sí El personaje del Link En este juego Lo desah... Oh, ¿y esto? O sea, en el diario de Saita Se ve que sí habló Pero obviamente No lo mostraron En el... En el... ¿Cómo se llama? En el juego Porque... Nah, pues para qué Se va a hablar aquí Si no queda el toque Hombre, es que es eso Link en teoría No habla Pues esas miradas Tipo Hoy follamos Correcto Es que Link en teoría Eso Siempre si el héroe silencioso El héroe estoico Aunque en el manga No lo representa así Pero bueno Supuestamente el manga Es canónico Pero el manga No lo representa así ¿Uy, manga? Sí, sí Zelda tiene manga De hecho Tiene manga Tiene manga de casi todo Sí, yo tengo bastantes Tiene manga Y supuestamente Los mangas son medio canónicos Porque son otras representaciones De la historia Pero pues no representan nada A lo que es el personaje de Link Porque A ver Los que son de Toon Link Vale Está muy humorístico Es Toon Link Coño Siempre es humorístico Pero luego hay uno Que es el de Twilight Princess Que lo están Emitiendo justo ahora Hostia Es muy modo serio Y Y es como un poco La antítesis total De Link Porque es como que Muestran a un Link Arrogante Un Link Que está muy sobreconfiado De su fuerza Que piensa que puede matar A todo Y es la del Link Nunca ha sido así Pero bueno De verdad Menos mal que Nunca llegué El manga ¿Me manda que montón? ¿Me manda como un montón? Voy a empezar a leer Un manga con Grabo O sea Voy a empezar a leer Yo, yo, yo No, nice Yo sí como varios mangas Y eso Y el de Zelda es uno de ellos Y eso Como que en Venezuela No venden mangas Bueno Me tuve Este Ojo Un 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 Link Genocida Genial Sí, sí Es que Es para verlo O sea O sea ¿Tú eres? Rotberg Investigador Real laboratorio De tecnología ancestral ¿En serio? Ay, puto Rotberg ¿Qué tiene Japón Con ese Ese extraño No sé Motivo De que En la vejez Todos son Como súper canijos Tío No puedo No puedo De cada mares Con eso Te digo Ok Una información Valiosa De nuestro Internet Ajá Espera ¿Tú eres? ¿Tú eres Pruny? Pruny Investe Del traslado De la tecnología Detrás Chupichuli Hostia Cien años Hay De Y yo Puna ¿Tú eres Pruny? La memoria De la roya 34 Hoy Vas De al trabajo O sea Ya tienen trabajo Ya, ya O sea Fíjate que Si no te gustaba Loli Prunia Pues ahora tienes Prunia normal Ves eso Aquí lo están diciendo Eso De que La memoria Sale el futuro Entre comillas Y ven eso Que está todo destrozado Y que ganó una ganada UOV activado Correcto Es con eso Es que básicamente Gano Eso se adelantó Tenía que estar mirándole Muy intensamente En plan de Hostia puta ¿Qué es esto? Correcto Y si esto es Unos buenos selfies Wow 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 Espera 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 Juego Ya vamos a por la espada maestra Pero si es el tercer nivel Pero que está diciendo Para neutralizar a Gano Era esencial No hacerse con la espada destructora En el mal Dide Vale Esto no supondrá Una alteración espaciotemporal En las líneas del tiempo Si Por eso mismo Esto es un spin-off Spin-off Pero bastante spin-off A ver Creo que lo que han querido hacer aquí Sería en plan De vale Tenemos la historia original De Gano en gana Viola a todos Pierden Y se va toda la mierda A ver Si me quieres Poner la situación de ¿Y qué hubiese pasado Si hubiesen ganado? Te lo compro Te lo compro Si me lo quieres pasar Por eso ¿Y qué hubiese pasado Si hubiesen ganado? Vale Ahora bien Como me quieres decir En plan de No Resulta que el robot Viajó al pasado Y les avisó Pero aún así perdieron Porque había un traidor O porque hay no sé qué Es la de ¿Te estás dando cuenta Que es un bucle infinito? Que es una paradoja temporal? Ahí ya Ocarina of Time No veo ni siquiera El robot en la vida No hay una pista De nada De quién? De Roam Sí De Roam Sí No El robot Ah no Es que el robot Estaba A ver Si quieren decir Que esto suceda Al mismo tiempo Que los acontecimientos Del Breath of the Wild 1 Bueno Sí De Breath of the Wild Te lo más o menos compro Porque supuestamente Eso según saque de la caja Estaba todavía Link luchando Contra los guardianes Protegiendo a Zelda Y se marchó en el tiempo Claro Si tú llegas ahí 100 años después Pues obviamente El robot no está Pero claro Si supuestamente El robot fue al pasado Y aún así Tras haberlos avisado Seguieron perdiendo Y no sé qué Es un bucle temporal Es de ahí no sale Vamos Que los desarrollos Necesitan replicar Gold Experience Requiem No sé si están Intentando aprovechar La fama Para tirar otro juego De Zelda En plan Mira esto es Breath of the Wild Que os gustó tanto Y después viene Breath of the Wild 2 Pero desde luego Como jugadas Un poco más Yo espero que no Es de tiempo Jugar al 1 Antes del 2 Bueno Va Josepe Jugaré al Wild Golf Ok Muchas gracias Por estar por aquí Descate Yo lo que quiero Es que me dé tiempo Jugar al Breath of the Wild 1 Antes que al 2 Porque Empezar No te preocupes Que yo jugué Solo 3 horas Y ya me sé Toda la historia Bueno si No es difícil Porque como es que Te la he comentado Al principio En plan de Y llego Ganon Violo a todos Y ahora tienes que Te dar una paliza Y ya está Me encanta porque Si tú El speedrunner Me encanta porque Me imagino En plan de Envío mensaje Entonces llega El speedrunner Y soluciona todo 10 minutos Si si Es que hay speedrunners En los que simplemente Cogen el imán Empieza No el imán No El imán y el palizador Empiezan a golpear Salen volando Se van con la Primera rama Directamente Al castillo de Ganon Y se enfrentan A todo Y dices Que cojones Zelda Me encanta porque Seguramente Cuando pelé contra Ganon Le cuesta un montón Y verás Speedrunners Que con un puto Martillo O sea Con más homocobio Se la habrá pasado Si La verdad es que A ver En este juego Hay que decir Que a ver Ganon no es tan complicado Pero tiene sentido O sea Si tú vas Sin prepararte Tal cual Empiezas Vas directamente A por Ganon O incluso A ver Yendo A alguna bestia legendaria O sea A una bestia divina Tú vas Igual solo Con dos bestias divinas Hechas Y aún así Y aún así Todavía cuesta Porque antes Antes de enfrentarte A Ganon Tienes que enfrentarte A todos los A las otras A las otras A las otras cosas Claro Ahí es donde radiga la dificultad Pero si tú Pero si tú te has pasado A todos los Bichos Has hecho toda la historia Y has explorado Según llegas a la batia final Le quitan la mitad de la vida A Ganon de gratis Y dices Pues ya está La mitad ya está hecho La otra mitad Es el otro combate Si te mejoras La armadura Pero claro Y si haces El deseo De mejorar La fama Correcto Pero es que tiene sentido De que De que la batia contra Ganon Si entre comillas Es más fácil Porque claro Habéis Habéis preparado Y habéis hecho Lo que hace 100 años Tendría que haber sucedido Y hace 100 años Estaban preparados Para matar Para violar a Ganon Literalmente Pero Ganon los violó a ellos Por eso mismo Tiene sentido De que Agarrón de imprevisto Pues también están preparados Por eso mismo Tiene sentido De que Cuando llegas a donde Ganon Te has preparado Como originalmente Estaba y si le pegas una paliza Tiene sentido Pero Como combate final de jefe Pues no está tan guay Como otros Soy o Cel está más Zik Sí La verdad es que Esta está bastante más Zik Desde que peleó a su madre Sigue un duro Entendimiento espiritual Que es para atrás Su poder interior Y ya está Oh Oh Estas son las posiciones De los Otros Hostia 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 Para mí La mejor raza Es la mejor raza De ahí Sí Hombre Son bastante fuertes Listas Pulsa L Y R En el mapa de Google Para crear la lista De retos O de peticiones Entre otras posibilidades Vale ¿Cómo se guarda la partida? Que todavía no guarda la partida Menú Aquí guarda Como en la Play 2 Cuando no tenías No Es una putada tremenda En la Play 1 también ¿Puedo ir a donde? ¿Has llegado al final De la versión Con la versión completa del juego Podrás continuar la partida Si transfiero los datos De guardado ¿Qué se hace Haciendo eso Para adquirir la versión completa? No Porque la tengo reservada Pues Pues hemos llegado Al final Básicamente No, espera Hay por aquí cosas A ver Hay por aquí cosas Que nos están mandando hacer El robotito A ver ¿Qué es esto? Músculos para la forja Los otros están encantados Con su físico Y decidió crear El gremio de herreros De Hyrule A gran paso Que me voy ardiendo Casi lleva A menos 19.000 horas Bien Está de cerca Ya puedes ir al gremio de herreros ¿Y qué hace el gremio de herreros? Fusionar armas Oh, vale Cuando fusionas armas Proventas un nivel Y potencia de ataque También puedes transferir Sus 6 según el nivel del arma Vale O sea, con esto Puedo hacerme armas Más poderosas En plan De esta es la que llevo equipada A poder fusionarlo Con lo que sea Ya voy a fusionarlo Con la que era Espada de soldado A ver Supongo que esto No es lo más O sea, una horita O dos horitas De demo Está bien Bueno, entonces Llevamos hora y cuarto Esta que tiene Entonces tiene uno De nivel de 17 Pues vamos a posar ¿Y vas a dejar de streaming hasta aquí O vas a solo de otra? No, vamos a ver Que ofrece Porque en teoría había más Como en A6 Pueden mojar las características De un arma Como el daño que inflige Su potencia de ataque Grabando en ella Varios 6 Con la forma Todavía están por ahí A tope los mosquitos Que todavía están por ahí A tope los mosquitos Aquí ya dejaron de De aparecer Aquí sí Aquí no No han desaparecido Yo siempre Ya me gustaría a mí No, estos mosquitos Son por culo Tremendo Tengo que lamentar Porque si no Hace un calor Pero si la abro Se meten los mosquitos Es la El dilema De Si la abro Tendré fresquito Pero entrarán mosquitos Pues ya está Son coñas a matarlos Son horribles Son a matarlos ¿Qué más? A ver Me indica el robotito este Aquí algo Terreno ocupado Terreno especial A la restricción de tiempo Link Vamos Vamos a ver Sí, es extraño Porque como Esto es Zelda Y en Zelda Es Link el protagonista Y cuando tú te llamas Link Es como Ahora yo no sé A quién estoy llamando Objetos sonadores Las botellas Puedes encontrar objetos útiles Comenzanos Que puedes recoger Y llevar con objetos transportables Finta perfecta Ojetos Defensa Mantén pulso ZTL Pero protege Atta Pues Da que te fue Pueden incendiar la zona Se está modificando En zonas de hierba Y como un pirómeno Mantén pulso B Para correr Pulso A Cuando la barra de destrucción Esté llena Órdenes Ah, se pueden dar órdenes De un tema T Puede dar órdenes a tus aliados Para ir a utilizar la opción Aliados del menú Más Vale Pues no tiene ni puta Que se pueden dar órdenes A los aliados Vence a los Lizalfos Hostia 310 Lizalfos Maravilloso Venga Vamos a ello Empecemos adornos de hostias Venga ¿Quién ganará? 300 Lizalfos Un hombre desnudo Es el meme este de Y el robotito El meme este de ¿Quién ganaría? Un ejército 300 Lizalfos Un hombre desnudo Y con gallumos Acompañado un robotito Por Dios Que alguien haga ese meme Por Dios Lo necesito en mi vida ¿Eh? ¿Eh? Espero que te haya ido bien Yo también A necesito ese meme en mi vida ¿De quién ganaría? Lo necesito en mi vida Ven Aproventa no sabrá Se encarga de ello No sabrá Se encarga de hacer los memes Del canal básicamente Es el que pasa a veces Los memes por Discord Que a veces me los pasa a mí Y a veces me los pasa a mí Y a veces las pasa por Discord Por mucho menos que yo mando Ni he probado ya Los tíos también Los tíos los veo También constantemente Son bastante graciosos también Hay alguno de ellos Con los que me he rido Pero de la forma más estúpida En plan de decir ¿Por qué no puedo parar De reír con esto? Tiene sentido Porque mi humor es muy estúpido Yo me río por cualquier cosa Pero momentos en los que digo ¡Hostia puta! ¿Cómo me he puesto riendo tanto? Me voy a encelar Ah, coño Me está pegando Todo un poquito lento Aquí la optimización Se la han dejado un poco Lo cual es raro Porque es que En verdad ¿De dónde es guay? No me suena O sea Es que está muy bien optimizado No me suena Estoy intentando hacer memoria Pero no me suena En ningún momento Que haya ningún Bajón de FPS Ni nada Es que no me suena Y eso que yo jugué A ambas versiones Jugué a la versión de Wii U Y a la versión de Switch Y ya pasé la mitad del tiempo Sí, me queda nada por matar Y en ambas versiones Iban bien O sea, iba fluido En ningún momento hubo ningún bajón Pero es que aquí ha habido un momento En el que han empezado a disparar Todos a la vez el agua Y se ha ralentizado Un poquito Bastante Y dices Hostia Que son unos segundos Que Que aquí esto ¿Qué sois? Game Freak poniendo 108 veces El mismo personaje Pero tú sabes lo de Game Freak, ¿no? Sí Sabes lo de que Lo que pusieron 108 modelos de Lilia Y cada modelo que aparecía en pantalla Era un modelo diferente Y dices Joder, Game Freak Por Dios ¿Qué va? ¿Qué va a grabar? ¿Eh? Almencializad Pues Venga Terreno ocupado Por un hombre desnudo Mira, la voz Porque me Te voy a contar un poco De mi examen Es que la profesora En vez de poner De... En plan Le teníamos que señalar Las partes De... De una novia buena Pues Y en vez de poner Ponerlo para escribir Lo puso como selección simple Y no podíamos escribir Tuvimos que poner La respuesta De esa En la siguiente pregunta O hacerlo En una hoja Aparte Y mandarlo O sea De verdad Yo Yo la verdad No digo Me gastar una hoja En hacer eso Así que No, sí, sí Eso es Eso es horrible Mira, el robotito me indica aquí Eso es horrible O sea, porque es que En el examen de inglés ¿Cómo cambió de personaje? La profesora Había hecho Que el examen Fuera obligatorio Responder a esas preguntas Pues Lo había configurado Porque fuera obligatorio Y había una pregunta Que le habíamos puesto mal Que pasó lo mismo Que Bueno, que te conté Pues Que en vez de poner Lo de escribir Puso este Este Selección simple Pues Y no podían Y no les dejaba avanzar Pues No les dejaba responder La pregunta bien Y tuvieron que Pues poner el examen Sí No, sí Te entiendo O sea Nosotros nos han dado Exámenes No ya online Esto en el escrito Que igual te decía Escribe no sé qué Tu respuesta En diez líneas Y te ponía un cuadrado Con dos líneas Y dices ¿Qué hago con esto? Que te tenías que dar Otra hoja aparte Y luego Sí Yo como escribo En corridos Yo algo Que puede durar Una hoja Te lo escribo En dos hojas Pues Y luego en el examen En algunos De los exámenes Online Hicieron una Remasiva Bombas remotas Sí Porque le pasa La bomba remota ¡Hostia! Esto ha sido Cosa diferente Esto hace un fuego artificial Mola Eso Y luego en el examen Online Cogieron Y Supuestamente tenía que ser Tipo test Pero tipo test Del que En caso de que no te sepas Alguna Puedas pasar Y luego volver Vale Pues lo hicieron De tal manera Que estaba tan mal Configurado Que si no respondías Todas las preguntas De la página No te dejaba pasar Y el tiempo Súper limitado Y es la Maravilloso Venga O sea ¿Que no me sale esta respuesta? Pues la tengo que dar por mala Sí o sí O tengo que inventarme Cualquier respuesta Porque no podía volver luego A Atrás A decir Ahora quiero volver a pensar en ello No puedes Te jodes Punto Súper mal hecho Todo En el examen O sea No hay nada Que desasegure Que no nos copiamos O sea Lo único así Verificación es que Eh Como se llama Que tengamos La cámara prendida Y ya Eso es una única verificación Y que conviene De nosotros Pues Sí A ver Seguís siendo que Tartan a hacer Bastante medidas Para evitar copiar Pero es que es estúpido Porque Lo que ellos están pensando Para evitar copiar Está diseñado Para una pantalla Pero si trabajas Con dos pantallas Como trabajo yo Que llevo trabajando Con dos pantallas Desde hace casi un año Ese sistema Te vale pa' verga Porque puedes tener uno Perfectamente Los apuntes O incluso Aunque tengas la cámara puesta Puestan los apuntes Sin preos Y tenerlos encima De la mesa Que es que da igual O sea Ya es que Intentaron hacer cosas Pero al final Ninguna de ellas Era válida Porque es la de Y que venimos 30 minutos De ideas Por una estupidez Bien grande Te voy a contar Nada Este Entramos primero A la clase Antes que la profesora Y no sé Que plataforma Usamos Pero No Nosotros usamos otra Bueno Si en Google Meet Entras primero Este Eres admin Y no Puedes poner De asset Que bueno Y no Puedes Y puedes hacer Que aceptar Hacerlo Ciertas Personas En plan De Mira Jeper Tal persona Seguirá De reunión ¿Lo aceptas? Y tú Decides aceptarlo No Todo Bueno Entonces Hace varios días Que el salón Está intentando Hacer Que alguien Entra Primero Para Restringir Entra A los Profesores Y bueno Así no Tener Que Hacer Entonces Hoy Por fin Uno De Los Estudiantes O Siempre Uno No Sabía Cómo Hacerlo O Entraba Por O sea Igual Hoy Por fin Conseguimos Que un Estudiantes Que más o menos Sabía cómo Hacerlo Lo Lo Consiguió Y Todo iba bien Hasta que Llamó Un chico Y Dicen Ay Es que no Me deja Entrar Igual Llamó Entonces El chico Que Resulta Que era Muy amigo Suyo Pues Y Era Medio Siempre Sabes Lo Que Son Siempre ¿No? Más o Menos No Me De Todo Claro Pero Algo Como Que A Ni Con Ganas Muy Fuerte De Tirarse A Alguien Y Que No Lo Consiga Sino Como Un Mono En Celo Por Así Llamarlo No Es Que Bueno Haría Cualquier Cosa Por Una Persona Por Una Chica Vale Pues No 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 Escucho Lo Que Me Parece Una Mierda Well Mid Porque Si El Que Entra Primero Se Convierte En Administrador Es La De Como Como Hicisteis Vosotros Jodís Completamente Todo A Tomar Por Culo Y Bueno El Punto Es Que Al final Tuvimos Que Seguimos Todos Me Me A Esto Y Tendramos Nos Tendramos Que Seguimos Todos Entra La Chica Algo Muy Raro Y Algo Así Pues Una vez Que Pasó Eso Este De Básicamente Una La Profesora Y No Podemos Echarla De La Reunión Porque Ya Iba A Ser Muy Joder Que Raro Que Me Haya Echado La Reunión Hombre Ya Si Aún Tenia Admin Pero La Idea Era Que Entra Primero Y Restringe La Entrada No Que No Que Sabes A De Comer Fero Y Bueno Por Por Esa Chica Tuvimos Que Tuvimos Que Bueno Pero Aún Así No Todo Termina Mal Todavía Escucha Y Luego Hostia Ahora Me asusta Saber Que Es Lo Que Vais Hacer Aún Siga 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 Resulta Que Aplicado Y Sola A ti No Profe No Se Te Escucha Y Bueno No De Sie Pero Luego Este Profesor Quería Presentar Una Bueno Una Lamina Pues Una Comeración De La Pantalla Una Cosa Muy Normal Pues Y Resulta Que Fuera De Joga Fuera Un Momento Serio No Se Veía Que Estaba Presentando Pero No Veía La Presentación Pues Sabes Si Todo Muy Chiquito Y Bueno Este Siempre Había El No Yo Si La Veo Si La Estáis Viendo Y Bueno Pálicamente Está Joliendo A A Todos Los De Salón O sea Yo Con ese Tipo De Cosas No Me Importa La Verdad Yo Cagando Yo Lo Que Quiero No Si Si Le Podéis Joder Por Completo Haciendo Eso Aquí La Que La Aplicación Que Usan Es Una Que Se Bebe Collaborate No Si Es Una Cosa Exclusiva Creo Que No Es Exclusivo De Que Lo Han Hecho Aquí Pero Eso Es Una Que A ver Que Está Bastante Bien Montada Pero Tiene Sus Problemas La Página Porque Hay Veces Que Hay Veces Que Tienes Que Estar Con El Permiso Administrador Si O Si Puedes Tener Administradores Y Moderadores Y Gente Creada Y Todo Eso De Todos Los No Como Administrador Y Eso Pero Cuando La Página Se Pone Tonta Necesita El Permiso De Administración Y Que Pasa Que El Permiso De Administración Por Algún Motivo Que Yo No Entiendo Ningún Procesor Se Lo Sabe Es La De No Se De Que Mane Les Han Instruido O Les Han Dado Un Cursillo Para Utilizar La Página web Pero Ni Dios Sabe Cómo Nos Quedamos Sin Una Clase Porque Directamente El Profesor No Sabe Cómo Arrancar La Página Porque Se Ha Quedado Trabada O No Sabe Entrar En Su Propia Clase O No Sabe Compartir La Se Tuvieron Que Haber Esperado Un Mes Enseñado A Profesores Si Si Es Que Es Eso Tenían Que Haberles Enseñado A Todos Pero No Decidieron Ust Estoy Volando Ya Más Decidieron Eso Que Ya Tomamos Por Culo Damos Un Par De Instrucciones Y Punto ¿A Que Hay Hay Hostia Y Los FPS Se Se De La Puta Mi Ada Si 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 No Si Si Un Poco Colo En El Examen De Biología Ya Me Estaba Presion Demasiado Porque La Profesora No Paraba De Hablar Quería Que Se Callase Quería Ser Un Pro Tranquilo Por Fin Ha Caído El Enemico A A A Nosotros Ella No Escuchaba A Nosotros Pues Y Bueno Como Yo Estaba Hiciendo Prendan La Cámara Prendan La Cámara Prendan La Cámara Te Hicía Eso Todo El Rato Es Lo Único Que Es Allá De Su Boca A A Eso Me Pone Me Pone Muy Nervioso El Que Nos Mandan A De Trabajos Igual Tenemos Que Pensar En Nuestra Opinión Sobre Un Tema O Tenemos Que Pero Que Simplemente Porque Le apetece Hablar O Lo Que Sea Y En Plan Por Dios Cállate Una Puta Vez Que No Puedo Pensar No Puedo Pensar Con Claridad Encima Como Lo Tenemos Que Huelga Lo Que Diga Hasta Que No Vea Que Haya Movimiento En El Chat Yo No Empiezo A Yo No Quito La Música Y Empiezo Otra Con El Sonido Yo De Mientras Me Pongo A Trabajar Y Lo Acabo Súper Rápido De A Ver Si Pero Es que Sabes Mi Amar Pues Otra Cosa A A Ver Si Los Padres Siempre Van A Eso Siempre Todos Los Padres Van A Siempre Más Y Siempre Mejor Y Siempre Todo Pero Una Cosa Es Pero Pero Luego También Están Las Limitaciones De La Propia Persona Y De La Motivación Y Que Un Día Te Puedes A Un Examen Por Lo Es Una Cosa Que Los Padres No Tienen En Cuenta De Que Siempre Queremos Más Y Siempre Bien Y Siempre Todo Perfecto No Se puede Hacer Todo Siempre Perfecto O sea Hay Momentos En los Que Por El Motivo Que Se Igual No Te Sale Bien Por Lo Que Sea Porque No Has Dormido Bien O Por Los Nervios Lo Que sea Y Poder Susprender Perfectamente Es que Es que Es Otra La Motivación Es Importante Y Tener A Los Tientes Desmotivados Es Lo Peor Que Tienen Los Colegios Hoy En Día Me Acaba De Ser Mi Compañero Me Acabo De Motivar Más Acabo Cerca 14 18 De Verdad No Bueno Lo Que Voy A Hacer Para Para Esto Ya Voy Espero Que Otra Prueba Después Que Me Digan El Resultado De Otra Prueba Y Si Me Salló Bien Pues Sabes Aprovecho Y Digo Bien Ah Mamá Saqué Tal cosa Y También Saqué En Otra Materia Para Compensar Si Porque Si Yo Y Ahora Mismo Y Digo Oye Mamá Mamá Se 14 Yo Creo Que Primero Termino Guardado Mira Hasta Prueba Venderte Oh Prueba Vende Materiales Si No Es Que No Al final Vale Que si me lo puedo llevar todo Vale, esto es nuevo Con respecto al anterior Hay tiendas y cosas por ahí en las que puedo hacer cosas Vale Me gusta, con respecto al anterior, me gusta Aquí hay algo de cocinar, pero Sigo sin tener nada Vale Y quedo por aquí, ¿qué es esto? Una posta, puedo conseguirla Te piso la posta del lago Postas y mercaderes Oh, y estos van vendiendo cosas diferentes Oh, trufas, vale, estas son importantes en el juego Así que voy a suponer que aquí también Y la otra posta Que está por aquí, ¿puedo desbloquearla? Puedo desbloquearla ¿A qué me vendes? Vale, ya puse la posta y ya la llenará No hay nadie en este momento ¿Qué dijiste todo? Pues supongo que ya estaría Esto es todo lo que ofrece la demo hasta el momento Bueno, la verdad es que en un mes hay pruebas, ¿no? Sí, sí, o sea, en un... Bueno, en menos de un mes El 20 de noviembre Y supongo que se pueden trasladar los otros Así que supongo que Igual jugo yo un par de partidas por ahí Para subir un poco más a los personajes de nivel Conseguir algún arma así esto Fusionar aquí en el herrero Y poquito más Y conseguir algún otro material Pero sí, ya está la demo Pues ya está Esto es todo lo que la demo ofrece ¿Cuál es mi opinión De lo que es el juego base? Pues a ver Como un juego de Warriors Pasa Vale Tiene gancho Me gusta como han diseñado los mapas y eso Que igual tiene que mejorar un poco el tema del control Porque se les va muy fuerte Y eso El tema de canónico de Zelda Como si un Zelda Pues a ver Si me lo quieres hacer pasar como ¿Qué hubiese pasado si hubiesen ganado con Ganon hace 100 años? Vale, te lo compro Un spin-off en el que Vale, hemos visto la historia de si pierden Pero ¿Qué pasa con la historia de si ganan? Vale, te lo compro Venga Pero como intenten meterlo cuadrado En lo de la historia de No, esto ocurrió de verdad Y es una paradoja temporal Igual va a ser Que no ¿Tú qué impresión tienes, Link? A ver Con lo que he visto en los trailers Tengo un poco la idea Pues de cómo Quiera hacer Pero No sé Habría que esperar Para mí está bien Pero no es algo que No sé No, no, no Un 7 o 6 Le doy O sea, es que si tal cual Lo otro si hubo una nota A ver Yo le diría un 8 Porque Si lo tengo que comparar Con respecto a la anterior Mejora bastantes cosas El tema del movimiento no Pero en el tema De otras cosas Es mejor Así que yo le diría un 8 De momento Ahora hace falta ver La versión completa Para ver cómo Se desarrolla Es que en el anterior Warriors Como juego de Zelda Pues no No valía Es obviamente que no valía Por mucho que te lo quieran decir Que es canónico No valía Pero como juego de Warriors Para desestresarte un rato Dándote de hostias Contra los Bokoblins Con personajes de Zelda Pues sí Mola Pero solo eso Pues supongo que nos despedimos ¿Qué os ha parecido el juego a todos? Veo que ya todos han ido Bueno, aquí le hacemos Una raidesita Ya hoy no me han hecho cantar Ayer tampoco No, o sea Ayer sí me intentaron cantar O sea A todos los días A todos los días A no ser que un día Me ponga muy muy malo A mí no habrá llegado La notificación Entonces A no ser que me ponga Un día muy malo O que tenga alguna cosa Que hacer por casa Y eso En teoría sí Es por Graboff Correcto Pues la verdad es que Somos poquitas personas A ver Vamos a ver a quién Le hacemos una pequeña raid ¿Tenéis alguien? Bueno, sugerencia ¿Alguien que también esté viendo Hyrule Warriors? ¿Queréis continuar viendo Hyrule Warriors? ¿Alguien que tenga? Nada No sé A ver En categoría de Twitch A ver Esta solo tiene una persona Ahora vosotros lo que queráis Lo que vosotros queráis Y me digáis A mí no te voy a dar a la cabeza A ver A ver si queréis Alguna categoría en concreto Que os haya Holonaet O alguna cosa así Es que estoy probando la demo Así que vamos a Vamos a enviárselo a esta persona Hostia Lleva dos horas y media Pues no Venga Venga ¿Qué? Esto lleva Esto lleva casi una hora La batalla de la Ayuna de Hyrule Derrota Oh, pobrecito Digámosle Anim Pues que Perdió Supongo que Es que el problema Con los Con los Warriors Es que Te ponen tantos Objetivos dispersos Que como te distraigas Con una cosa Te joden la vida Y eso a mí me ha pasado Jugando en el normal Inicia Raid Allá que vais Venga Pues nos vemos Mañana con Mañana con Mañana con Mañana con persona Nos vemos Inicia Raid En Sol No So No No Y No No